No, 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 no mienta Se que peto cree que estoy en la escuela Pobre, si supiera se desvela Estoy atendiendo la clientela Estoy haciendo los billetes como si fuera candela Como fuego se esparcen los rumores Estoy comprando los seguidores Eso es orgánico, yo no he comprado nada A mí me siguen solo porque soy una pasada Porque soy de madera o porque soy muy sabio Porque soy guapo sin ponerme filera en los labios A veces miento, vale, la cosa no es tan franca No pasa nada, solo es una mentirita blanca Mira como la nariz se te estira Pinocho, no digas mentira No digas mentira Se apareció el hada azul enfadada Que me creciera la nariz por mentiroso Y yo le dije que no pasa nada Entre más largo más sabroso Y si me fumo un cigarrillo Tengo en el bolsillo Al regañón de Pepe Grillo Que me tiene envidia Porque yo soy famoso Y eso lo pone nervioso Mira como la nariz se te estira Pinocho, no digas mentira No digas mentira Mira como la nariz se te estira Pinocho, no digas mentira No digas mentira Si estos videos te alegran el rato Suscríbete al canal y alegrate la vida Dale click aquí, ok? Ok No digas mentira 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.